La supuesta ex amante de David Beckham rompe el silencio. En la recién estrenada serie documental de Netflix de David Beckham, Beckham, el futbolista retirado y su esposa Victoria Beckham hablan de su pasado escándalo de infidelidad. Ahora, Rebecca Luz, la ex asistente de David que dijo en 2004 que tuvieron una aventura, respondió a los comentarios en las redes sociales que le enviaron a raíz de la serie documental. Después de que un usuario de Instagram dijera que algunos de los comentarios debajo de una publicación reciente eran repugnantes. Ella respondió, gracias, estoy tomando los comentarios desagradables con todo el humor que puedo. En el cuarto episodio de Beckham, tanto David como Victoria discutieron los reportes que acusaron al atleta de engañar a la cantante de las Spice Girls después de su traslado del Manchester United al Real Madrid. Había algunas historias horribles con las que era difícil lidiar, recordó en el documental David, quien criticó los rumores sobre la aventura en ese momento. Y agregó, era la primera vez que Victoria y yo estábamos bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio.